Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargames from Juega Saints Gato Somos Y The Premier Guy Ignora su sujo y corras a Mayuri El reloj de mi teléfono dice 633 Gasté precioso tiempo hablando con la pendeja norteña Ahora que tengo a Mayuri segura Necesitamos alejarnos lo más que podamos de Akiba ¿Cuál es la apresurada, Karim? Ignora su extraño acento y toma su mano ¡Corre! ¡A la estación! ¡Mallita, vato! ¡Guau, guau, guau! Ahora es Wario ¡Guau, guau! ¡Espera, mi bolsa! ¡Volvídela! ¡Solo corre! ¿Eh? ¿Por qué? Extraño a Mayuri, que no va bien ¡Solo corre! ¡Qué bueno que la matan! No puedo quitar la imagen de Mayuri muerta de mi mente ¡Ay! No dejaré que la maten No lo haré Mayuri no se resiste Ella me sigue obedientemente Rápidamente machiando mi caminata Olvido que ella es más rápida en los pies que yo Oye, ¿qué estamos haciendo? Primero, vamos a ir a Tsukuba ¡Sukuba! O Yokohama Ya me falta el aire Mayuri Mayuri Tal vez ¿Por otro lado? Por otro lado Mayuri Podría estar rotando junto a mí Por toda la dificultad que ella está teniendo ¿Cómo podía ser tan tonta Una cita en Atlético al mismo tiempo? Para, 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 para ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde! Güey, los ojos Sí Es como, es un alien No mames, los de los dos están bien pinches feos El sol ya se puso Pero el cielo aún es una mezcla de índigo y naranja Me castearon en Big Eyes ¡Sí! Corremos a través de las calles Iluminadas por las tiendas brillantes Todo parece estar bien una vez que llegamos a la lluvia Al tren Tengo este pensamiento en mi mente mientras corremos Ya estoy exhausto Mayuri prácticamente tiene que jalarme La ¿No deberíamos descansar tantito? ¡No! ¡Para! ¡Hasta! Que estemos en El tren Hago lo mejor para mantener el ritmo Pero Karin, estás cubierto en sudor No deberías hacerte tan duro No eres bueno en ejercitarte Cuando llegamos a la estación Este se reproduce sobre el PEA ¡Atención por favor! Ya en el Yamamote Que en tu vaca Y la línea Zobu Están realmente suspendidas ¿Qué? ¿Qué es que es que? Su sincera disculpa por la inconveniencia Y dulcemente Pedimos por su cooperación ¿Dulcemente? Finalmente me doy cuenta de mi error Eso es, justo antes del ataque Los trenes se detuvieron por una amenaza de bomba Con razón Hay tanta gente parada alrededor En mis prisas para huir de la ciudad Lo olvidé completamente ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Y esa es la serie Me pregunto ¿Qué pasó? Todas las líneas de trenza De tu quiero No podemos escapar de Akiva ¿Qué pasa con los medios de transporte público? El subterráneo Pues no acaban de... Ok ¿O el autobús? Tienen dos tipos de trenes Ah, sí El bala y el subterráneo Ajá Perdón Me disculpa No Ah, bueno Entonces no ¡Ay! ¿Deberíamos ir a otra estación? Giro mi cabeza De la forma que fuimos Manteniendo un firme agarre En la mano de Mayuri Pero antes de que cambiemos Unos cuantos pasos Un hombre Sale de la multitud Y nos bloquea el camino Me doy cuenta que estamos rodeados Una voz baja Una cara que nunca he visto No es uno de los que entró a mi laboratorio Okabe ¿Conoces a esta gente? Mayuri agarra mi brazo firmemente Mientras ella se ve ansiosa a estos hombres ¿Quiénes son ustedes? Tu padre En vez de responder el hombre Intenta agarrar mi brazo Me lo jalo, güey Y tanto ¡Giro, Kabe, corre! El hombre Se mueve para bloquearnos Si resistes, te matamos ¡Zern! ¡Zern! ¿Están con Moeca? Deben haberme planeado esto en Advance ¿Avanzado? No, en Game Boy Advance Un frío Corre, corre mi espina Hicimos un terrible error Cuando hackeamos a Zern Me doy cuenta de eso ahora Aunque es muy tarde ¡Ups! Nos vas a matar con todos estos Este Testigo cerca, gracias Esto no es un juego Siento algo frío Contra mi espalda Me doy cuenta que es un vibrador Entonces me pega Un pistolán Trago Mi sangre se pone fría Y pides más Mámalo Voy a mamar aquí Morir, perdón Morir Eso está grandote O Karen murió como vivió Tragando urbito Huele ¿Acaso mi salto en el tiempo fue por nada? No, no me puedo rendir No dejaré que Mayuri muera No aceptaré el futuro ¿Pero cómo me salgo de esta? La multitud en la estación Está más gruesa La gente empieza a discutir Con el personal de la estación Demandando saber ¿Cuándo llegarán a casa? La situación se vuelve Más caótica rápidamente De repente Una pelea se rompe cerca Parece como que hay gente Que está intentando meterse Este podría ser nuestra oportunidad Otro día en Metro Patitlán Una marea Una marea de gente Se va hacia nosotros Noqueando al hombre detrás de mí ¡Ahora! ¡Uy! Rápidamente giro Y golpeo la mano del hombre Su pistola se cae Entonces el hombre se traga ¡No! ¡Se la traga a él! ¡No! ¡Corre Mayuri! Tomo la mano de Mayuri Y empiezo a correr Esto es rico Tenemos que pelear Nuestro camino por la multitud Pero también De engañar a nuestros perseguidores Tan pronto como llegamos A la calle principal Empezamos a correr Otra vez hacia el laboratorio Pero claro No podemos regresar al laboratorio El grupo de Moeke Llegará ahí próximamente ¿Acaso el Subway Está aún corriendo? Podemos llegar a Oh, fuck A Sujirocho Sujirocho La sesión de Sujirocho Podemos tomar la línea de Ginza A Shibuya De ahí ¿Podemos tomar el tren Que va hacia Tokio? Aún no me he recuperado De mi agotamiento No sé qué tanto puede aguantar ¡No podemos parar ahora! Tengo que seguir corriendo No toma mucho Antes de que un nuevo obstáculo aparezca Cuatro hombres caminando juntos Adelante De repente se paran Y nos voltean a ver Tengo un mal presentimiento Sobre esto No parecen otakus ¿Están coserón también? Están vestidos muy finamente Mis miedos son confirmados Cuando los cuatro hombres Empiezan a caminar hacia nosotros Sus brazos Sus brazos abiertos Para bloquear la calle No hay duda Están por nosotros Giro para correr A través de la estación Pero veo el primer grupo de hombres Acercándose a nosotros Estamos atrapados Enemigos en ambas partes Solo hay una oportunidad Toma Mayuri Y nos vamos hacia la calle Más cercana ¿Dónde vamos, Ocarín? Trato de ir a la estación De Suegechiruta Sin usar las calles principales Pero mientras pasamos el Estafeta Estafeta Varios hombres en el puente Nos apuntan Y gritan algo ¿Están con Cern también? ¿Cuántos hombres tienen? Giramos y cambiamos curso Ok Mayuri ¿Tú eres? ¿Más rápida? Curio No, no está mal ¿Ah, sí? Hablando mientras corro Seca hasta todo mi aliento El sudor gotea desde mis ojos Ah, mis ojos Así no sea difícil que vea Tú Ve Allá Ve Al tarde Ahorita En el que me curo Nos Secontaremos Antes de que termine Veo a otro grupo de hombres Esperándonos adelante ¿Qué está pasando, Karin? Miro atrás No hay nada No hay nada No sé de qué me preocupo El grupo de antes Nos están persiguiendo Estamos rodeados de enemigos Estas calles familiares de Akiva Están llenas con agentes de Sir Recuerdo lo que Moeca dijo No tienes a dónde ir Tenemos hombres estacionados por todo Akiva Hara Y Jabara Akiva Hara La desesperación se llena de mi corazón El escape es imposible Solo somos niños jugando la ciencia En la seguridad de nuestro pequeño laboratorio O nuestro amigo es una conspiración multinacional Capaz de matar a cualquiera que se meta en su camino Estábamos Condenados desde el principio ¡No! No importa qué Debemos escapar Este Guiando a Mayuri por la mano Empujo a través de la multitud Entonces Salto por la Cerca Cerca Hacia el camino ¿Este es el indicio de zombie lanzarra? ¡Voy a ser un ídolo que a ver! ¡Oh no! Algo me golpea a mí con fuerza Enviándome a tambalearme a través del pavimento Me paro unos varios metros away ¡No! ¡No te alejes! Mi cuerpo está roto Con un intenso dolor Game over Una cortina roja cubre mis ojos Trato de quitármela Pero mi mano Está llena de sangre Verga Si la mataron ¿Ves? Paso dramático Aprieto mis dientes Antes estaba pensando Es como la pinche película de Este Feliz Día de tu Muerto No, no, no No es una pendejada La de La Máquina del Tiempo La Máquina del Tiempo El libro y la película Es eso Viaja y no puede salvarla Hago Con mis dientes Por el dolor Y levanto mi cabeza Mayuri está En el pavimento Unos metros away Estoy con él Me saco a ella Mayuri No hay respuesta Mayuri Es una ídola ahora No ¿El impacto la mató? Mayuri Sí, Mayuri Eso no puede estar pasando Tenemos la placa El auto que nos atropelló Una camioneta blanca Se detiene La puerta se abre Y es Moika Y ahí sale Es Faris Es Moika Nos detuve Kiriyu Moika Otra vez ella ¡Hola! Ella sabía el exacto momento Que estaríamos Para poder atropellar Atropellar La pobrecita de Mayuri Ya me aseguré Digo Okabe Rintero Ella habla Habla con alguien En su teléfono Nos ha estado siguiendo Todo este tiempo Contacto al policía Digan que Shina Mayuri Está muerta Ella me ve Desde arriba Con sus ojos fríos Suficiente para Congelear mi sangre ¿Por qué la mataste? ¿Qué te hizo? ¿Por qué corriste? Igual la matabas Mentira Monstruo ¡Qué poca madre! Temblando por mi fuerza Salto Y me lanzo Hacia Moika Ella Ella cae duro Escucha su cabeza Golpear El pavimento Me paro y veo Moika Está confundida Incapaz de pararse Pero veo a gente de CERN Caminando hacia nosotros En la multitud Tengo que salir de aquí Tomo un paso El dolor Me pasa en mi cuerpo El choque Debe haber roto Mi pierna Un hueso En mi pierna No importa Tengo que llegar al laboratorio Y saltar en el tiempo Tal vez Es la única forma De salvar a Mayuri Miro atrás Hacia el lugar Del accidente Moika Lentamente Vuelve a pararse Pero Mayuri Se mantiene Flácida Y sin movimiento En el camino Roba mi corazón Dejar a Mayuri ahí Pero no hay pedo Tengo que ir Tengo otro Esperándome Volveré al laboratorio ¿Cómo llegué? ¿Por qué va a agarrar El pinche carro Y atupeyó a todos ¿No sabe conducir? ¿Pierna rota? Con la madre Con la pierna pinche rota No sabe Y también tiene adrenalina Luchando con el dolor De mi pierna rota Logro arrastrarme En mi mismo laboratorio Sorprendentemente Los hombres de ser No me persiguieron Nadie en el laboratorio Está ahí cuando llego Solo las luces Están prendidas Aliviado de Que Chris y Daru No han regresado Me voy directo Al cuarto de desarrollo Recuerdo meterme A la tienda del Oxxo Y prender la televisión De 42 pulgadas Mi cuerpo Está lleno de sudor Y no puedo dejar De temblar Todo duele Especialmente En mi lado derecho Donde el coche Me chicó Si no soy cuidadoso Podría perder La conciencia Mi visión Está nublada Mi cabeza Es difícil Concentrarme Mi brazo izquierdo Está Está Este Dormido Dormido Y apenas Me puedo dormir Adormecido Esa es la palabra Pero aún Me forzo a mí mismo A activar la X6800 Y poner los settings Inhalo Por aire Como un animal herido El sonido De mi Latido de corazón Llena mis oídos Mayuri Ah cabrón La volvieron a matar Fallé en protegerla Perdón Perdón Mayuri Perdón Me trago mis lágrimas Franáticamente Golpeando el teclado Tengo que seguir Desperdiciando Tiempo Las sirenas de policía Hacen eco en la distancia Mueca le pegó a Mayuri En frente de cientos Para ver Probablemente la tomaron Para cuestionarla Aunque sea un lazaca De alguna forma Ella debería estar atorada Por al menos Unas cuantas horas El verdadero problema Son sus hombres El negro Y los demás Buenos hombres Cern El escuadrón de Cern ¿Por qué no vinieron por mí? Debería ser fácil Para ellos ataparme Irido como estaba Debo apurarme Si aparecen aquí Me matarán seguramente Configuración completada Me pongo los audífonos Les los lleno de sangre Pero eso no importa Una ansiedad Me llena ¿Y qué pasa Si el salto del tiempo falla? ¿Acaso mis memorias Serán corrompidas? Tal vez olvide quién soy Tal vez me pierda a mí mismo Debería realmente Usar esta ma... Puta madre, güey ¡Claro que sí! El demonio ¡Al diablo! Mi debilidad Mayuri es dead You're dead, bitch Mayuri se murió ¿Recuerdas? No puedo permitir Que eso pase No hay riesgo muy grave Salvaría a Mayuri Lo que sea que tome Solo no tengo El poder de cambiar El pasado ¿Qué estoy esperando? Me trago mi miedo Y activo La máquina del salto En el tiempo Si puso otra vez Tres horas Lo voy a golpear Es que es el límite De la máquina ¿Tres horas? Sí Oh, verga Cosas de ver Como diarlos Ahí regresamos a cuatro ¿Sí fueron cuatro? ¿O pinche 22? Hay un límite Esa cosa Un sonido en mis oídos Ya saben Agujas de mi cerebro Emociones Blah, blah, blah En mundos Blah, blah, blah El dolor de mis oídos Se desvanece como magia Reemplazado por el dolor De mi cerebro Peleo Peleo Las deseos de náusea Y analizo la situación Entonces entro en el sofá Con mi teléfono en mi oído Otro salto en el tiempo exitoso Eso hace tres Muy bien Parece que la máquina De salto en el tiempo Funciona perfectamente Estoy seguro que es Incrementará la confianza de Kurisu Si le digo Pero tendrá que esperar Hasta que Mayuri Y esté fuera de peligro Me paro y miro el laboratorio ¡No está Mayuri! Ay, o sea, ¿aquí? Kurisu La cual estaba bien pendeja Junto a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta! Jalándoles de él Al sonido de mi voz Ay, o sea Toma de no grites Te voy a empezar a contar Como con tu hermanito He estado trabajando Toda la noche Ni sabes cómo se siente Ahora, déjame descansar ¡No está Mayuri! ¡Oh, ching! ¿Qué pasa? Ella se fue con Luke-chan, ¿recuerdas? Luke-a-sí Luke-a-sí Demones, ¿ya se fue? Chale ¿Debería llamar o mandarle un correo? ¡Cáspita! Recocho a Liz Debo tocarla De alguna forma Mayuri fue a ver a alguien Después de dejar el altar La pregunta es ¿Quién? ¿Quién? Piensa Considera cada posibilidad A su abuela Menzos ¿Demonios? ¿Por qué olvidé? Antes de que salte en el tiempo Debería preguntarle a Mayuri ¿Dónde estuvo hoy? No estoy pensando bien Debo calmarme Espera Espera Ya sé La última vez fallé Porque fui a la estación De Akihabara Debería saber que CERN Estaría observando Esta vez tomaré un taxi A otra estación Y me esconderé Hasta que las cosas se calmen Por ahora Todo lo que pueda hacer Es esperar a que Mayuri regrese Me vuelvo loco Considero explicar la situación A Chris y Daru Pero no tengo esa fuerza Para serla ahorita No tengo Además No quiero que se involucren ¿Quiénes son ellos? ¿Mis mejores amigos? Nah ¿Los que hicieron la máquina conmigo Lo están buscando también ellos? Nah Me cagaré yo mismo No dejaré que nadie muera ¿Por qué? He sido tres veces éxitos ¿Cómo vamos en el tiempo? Como antes El Oxxo cierra temprano Mayuri aparece Y Susuja Se van con el Oxxo Corremos a través De las calles De Kandami Yonji A Ochanem Estación Tomando solo Las mínimas precauciones Para evitar Atraer la tensión Tenemos que llegar Antes de que la línea Sobu se cierre Logramos llegar a la estación Sin ser detenidos Pero cuando llegamos ahí Veo un grupo de hombres Esperando en la entrada Aparecen Saron Cambio de planes Giramos alrededor Y voy a Shin Ochanem La estación La estación de Shin Ochanomisu Y llegando a la estación Les damos gracias Espera, espera, espera Continúa Llegamos a la estación Más tarde de lo que pensamos Yo no solo me entrego aquí Así que me pierdo Me quedo viendo nerviosamente Al reloj de la plataforma De acuerdo con el Con la pantalla El llamanote Kenny Hurtura Y las líneas Sobu Ya están suspendidas Espera Parece que la La línea Chiyoda También está Debe ser protocolo Asumir que las estaciones Cercanas Estarían amenazadas Inclusive estaciones No conectadas Demonios Mayuri No ha dicho Una palabra Sobre mi Extraño comportamiento Es la tercera vez Que ¿Por qué quieres esperar? He dejado Ella en el escape Pero cada vez Ella me sigue Sin quejarse ¿Realmente ella confía En mí tanto? Tal vez ella pueda Sentir mi desesperación Es por eso Que debo salvarla Bien pelón Hemos estado juntos Más de una década Ella es como Una pequeña hermana Para mí Que me puedo coger Ok Hermana de anime Hermana de anime Saltaré tantas veces A necesario Mayuri se mueve Su cabeza Confundida Me doy cuenta Que estoy viéndola O Karin Mayuri tiene Muchas preguntas Pero esperará Por ahora Pero una vez Que acabe Quiero que me digas Todo Ok Yeah Lo prometo ¿Ya? ¿Ya? No Veo una mosca Mayuri sonríe Felizmente Ante la respuesta Eso es Mientras esperamos Por el tren Debería preguntarle Mayuri ¿Dónde estuvo? Y por si acaso Tengo que saltar Si tengo que saltar Otra vez Tal vez Deba tener Más información ¿A dónde fuiste Viajando? Recibió un email De Fuguki-chan Se le salió Un hilo A su disfraz Fui a arreglarlo ¿Y dónde vive Fuguki-chan? De vale madres Nos vimos Nos vimos en el Starbucks En esta feta Así está Ahí estaba ella Justo entonces El anunciador En un anuncio Se emplea el anuncio El tren va a resumir Sus operaciones normales Han pasado 20 minutos Desde que llegamos No esperé Estaba todo aquí Tanto tiempo Pero está bien Justo ahora Mueca debe estar En Akihabara Yendo al laboratorio Todo va a estar bien Mientras esperamos En el tren Examinamos la ruta Del mapa En la estación Podemos transferirnos En bla 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 Otro anuncio Nuestro tren está llegando Puedo escuchar Un trrrr Y las luces Al final del túnel Mayuri y yo Estamos parados En la línea blanca Llego a su mano No, por Dios Significa Significando que haremos Correremos Hacia el tren Pero supongo Que no hay apuro Dejo que mi mano Caiga al lado Vacía Se acerca el tren Va a hacer La fiesta Hoy Mayuri dice algo No puede escucharla Por el tren Se canceló Pero deberíamos Definitivamente ¡Mayuri! ¡Muévete! De repente Mayuri desaparece ¿Eh? ¿Qué demonios? Ahí está ella Acostada por las Por las vías Perdió el balance Como si se cayera O como si alguien La empujara Parece colgar Ahí por un momento Entonces el tren Viene gritando A la estación No manches Gracias por vernos No olviden darnos Like Suscribirse Dale click A la campanita Que está junto Al botón de suscripción Para que nos envíen Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos En el siguiente capítulo De por favor No te fueras Mayuri Que estés Es gayto ¡Ay, mayurionesa! La mató Nath Sí La empujó Nath La iba a saludar Y ¡PA! ¡Pinche! ¡Verga! ¡Verga, güey! ¡No mames! ¡Verga, güey!